Liliana, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo te vas, Seba? Bien, y una alegría enorme, me acabo de comer dos niches, no lo puedo creer. La verdad que llegó la comida, ahora vamos a hablar un poco de tu historia, porque algo que me parece extraordinario, veo que haces servicio de catering, pensaba en filmaciones, en rodaje, en los tiempos que corren, con todos los protocolos y demás, y qué interesante propuesta es este tipo de comida, que es fácil de dividir, que se puede comer como bandejé o sirve para las burbujas, me parece que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sobre todo es muy interesante porque es una comida sana, no tiene ningún producto que sea artificial, es toda papa fresca, cebolla fresca, masas que se preparan en el día, y además es toda una comida que se puede comer con las manos, no necesitas platos cubiertos, con lo cual te libera de un montón de complejidades. Además, tenés todas las variedades dentro de las verduras, dentro de lo que es carne, y dentro de lo que es un menú vegetariano y vegano. Quería comenzar porque lo que veo acá es un poco de cocina judía, un poco de Armenia, un poco de, digamos, una cosa bastante particular, pero comidas que necesitan secretos, tips, digo, un niño de papa, como decía, que recién me comí dos, es siempre hay un secreto, digamos, siempre están llenas de recetas que fueron pasadas, me imagino, o aprendidas de qué manera, cuál es tu formación en ese sentido. Bueno, yo te comento un poco, mi formación, yo vengo de una familia gastronómica, o sea, mis abuelos eran gastronómicos, vinieron de Siria, mi papá nació en Egipto, y de hecho el apellido mío, evidentemente, no fue este, era otro, pero evidentemente Gelueni, que significa dulce, con lo cual lo más probable es que le hayan preguntado algún antepasado de la profesión y este haya dicho, le hayan preguntado el apellido y él confundió con profesión y dio Gelu, y ahí la deformación. Mis recetas son ancestrales, como te digo, y un poco lo que uno va probando y lo que el público va pidiendo en un país donde tenemos cosas propias y gustos propios, como todos. Lo mío me lo enseñó mi mamá, mi papá, y mis clientes, la gente que me fue comprando. Yo estoy acá desde el año 2001, en plena crisis. Bueno, pero hace 20 años, hace 20 años, claro. Claro, pero en plena crisis se me presentó la gran oportunidad, con lo cual yo digo siempre, la máxima esa que en crisis, en grandes crisis se hacen los negocios, la confirma mi negocio, ¿no? Cuando vos me decís que la familia gastronómica, ¿dónde tenían el restaurante? ¿A qué era lo que se dedicaban? ¿En qué barrio? ¿De qué zona? Muy bien. Mi abuelo tenía un almacén en la calle La Valle, donde funcionaba el mercado de la calle La Rea, y el hermano del que era mi tío abuelo, en la calle Tucumán, tenía en el horno. No, te estoy hablando del año 1930, 1940. Después mi papá abre su negocio independizándose de su padre y de sus tíos, en la calle Paso. Te estoy hablando de década del 60... ¿Cómo se llamaba el restaurante, lo que abrió? Siempre fue un negocio, más bien almacén, que se llamó siempre el UENI. Todos nosotros les ponemos a los negocios nuestro apellido. Un poco por Cábala también, ¿no? Me imagino. Un poco porque el buen nombre es lo que mejor heredamos, ¿no? También. Y entonces está bueno poner un nombre de fantasía, pero está bueno tener una identidad y una responsabilidad. Estoy viendo... Salto un segundo de tema, ahora vuelvo a los platos y a lo que ha venido acá para probar, que realmente es extraordinario. Estoy comiendo, feliz de la vida, invitando acá a mis compañeras a que prueben también esto, porque es una cosa increíble. Flor ya comió un bollo recién y fue feliz. Tenés un código QR, esto está muy bueno, en las tarjetas personales, para escanear y hacer pedido. Ya mismo me estoy quedando una, porque esto es espectacular. Te voy a estar pidiendo en breve. Ahora vamos a después decir las redes y demás. Igual si se fijan el posteo que hice, ahí donde agradezco este mediodía y alegría de comida, van a ver la cuenta para poder seguirla. Quería preguntarte por cómo armaste la carta. ¿Cómo dijiste, bueno, esto es lo que voy a ofrecer o lo que voy a estar enviando? ¿Cuánto te llevó eso? Eso fue del año 2001. ¿Tuvo alguna modificación? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, claro que tiene todo modificación. Cada época o cada año nos va marcando. Es decir, ahora, por ejemplo, contamos con falafel, que al principio no lo hacíamos, porque a nadie le interesaba una croqueta de garbanzo. Ahora hay toda una movida de comida natural, de darle mayor importancia a las distintas opciones, como sea el garbanzo, al poroto, a la chaucha, todo lo fresco. Hay toda una movida de muchachos que comen vegano, vegetariano, que cuando yo abrí el negocio, no, era mucho más carnio, mucho menos vegetariano, si se quiere. Entonces la carta se va modificando por estacionalidad de, digamos, de primavera, verano, invierno, otoño, lo que nos da, digamos, la naturaleza y lo que nos va pidiendo el público. Y nos vamos renovando, por supuesto. Por ejemplo, ahora en verano hay una chaucha que en África se come mucho y los países asiáticos que le dicen UOCRA, nosotras le decimos BAMIAS, y es solo en verano. O sea, lo que tratamos de hacer es comprar muchas BAMIAS en verano y almacenarlas para el invierno. En abril empezamos a comprar mucho membrillo y hacemos dulces para hacer las preparaciones a futuro. Y así yo misma voy y voy recorriendo las verdulerías a ver qué hay en el mercado, ¿no? ¿Cuál es la estrella? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Lo que fue el primer hit o lo que sigue siendo un hit de toda la propuesta que tenés? Lo primero es el Lachmashin, que es la empanada de carne. Me acabo de comer una. Que lo hacen también los armenios, los griegos. No, los griegos no sé. Se le pone limón, se le pone limón. Se le pone limón, pero hay distintas versiones. Tenés la versión árabe sefaradí, que es la nuestra, que es a base de tomate y es agridulce. Después tenés la armenia, que nosotros no la hacemos más que sobrepedido, porque para eso están los deliveries armenios. Tu carta resuelve el conflicto Medio Oriente, te digo. Ojalá, o sea, integra todo. La verdad que es como también un manifiesto de la paz, lo que hemos recibido acá de comida. No hay franja de Gaza, no hay nada. No, no, cuando vino el G20, hace tres años, tuvimos la oportunidad de recibir gente de, ¿cómo se llamaba? De Arabia Saudita, que estaban parando en los mejores hoteles y que se fueron corriendo la bolilla. Por supuesto que no el Príncipe, ¿no? Pero sí los segundos y que venían acá embelezados con tener la comida que para ellos era comida y no, como me decían acá, lo que me dan en esos hoteles. Y sí, la comida une. No hay franja de Gaza, no hay... Acá vienen israelíes ahora que están fascinados con comer de todo y tener una comida como la que ellos están acostumbrados, ¿no? Y te hago una pregunta. ¿De Egipto qué es comida egipcia? Digamos, porque todo lo que te iba mencionando, vos me decís comida árabe, me imagino, me decís comida armenia, me imagino, comida judía, me imagino. ¿Qué es comida egipcia? No, no hay nada. No hay, ¿no? Yo no sé cuál es. Habría que viajar y ver. Pero lo que yo sí sé es que hay un gusto por la comida que es muy parecido. ¿Me entendés? Que, por ejemplo, el niño envuelto se hace con hoja de parra y el relleno puede ser carnio, como puede ser no carnio. Y eso como que nos une. No es muy diferente. Y después será viajar a esos lugares y ver específicamente qué es lo que ellos nos ofrecen. Pero es muy, muy, muy parecido, ¿no? ¿El secreto del Nietzsche cuál es? Cuando vienen acá les encanta el zucchini relleno, la berenjena rellena, el hummus, el puré de berenjena, el tabule. Y después tenés variación de distintos lugares. Por ahí el tabule libanés lleva más perejil que trigo burgole, ¿me entendés? Es como los gustitos que nos damos. O que nos vamos adaptando al lugar donde estamos. Acá no usamos mucho cilantro. En los países árabes usan muchísimo cilantro. Te decía cuál es el secreto del Nietzsche, porque uno lo ha probado... Sí, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí, sí. Bien, te decía cuál es el secreto del Nietzsche, de los que vos hacés. ¿Qué te parece que hace la diferencia? Mira, a mí me parece que lo que hace la diferencia en todo lo que sea comida es la dedicación y el amor, primero. Tener gente que trabaje contenta. Así como hoy dicen que las gallinas tienen que estar felices para dar buenos huevos y la vaca... Bueno, esto empezó con el ser humano. El ser humano tiene que estar contento de lo que está haciendo, por empezar. Hacer las cosas con amor, con cariño. Si no, no te sale nada bien. Y después la calidad del producto, obviamente. Y la frescura. Nosotros no tenemos productos frisados. Yo ahora que te estoy hablando a vos estoy sacando toda la producción de empanadas, de cnilles, de rosquitas, de panes. No frisamos el producto y si lo frisamos, que no sería el caso, lo decimos. Entonces es un producto fresco que se hace en el momento en poca cantidad, pero que va corriendo fresco. Liliana, por favor, digamos la red de donde la gente te puede ubicar. Esto es espectacular. Recomiendo de corazón. Es increíble lo que estamos comiendo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Toda la información que haya que decir. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en arroba Liliana Elueni, todos juntos. Con H. Elueni con H. Sí. Elueni, arroba Liliana Elueni, en Facebook también. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y después tengo el negocio en la calle Santiago del Estero 244, en Cava. Es un restaurante. Se puede venir a almorzar de lunes a viernes y domingos. Ahora en enero no, porque nos tomamos un receso los domingos, pero si no es de lunes a viernes, sábado no abrimos, porque lo respetamos y el domingo pueden venir a almorzar también. No abrimos de noche. Perfecto. Y pueden pedir nuestros productos que giran por toda la ciudad, incluyendo la zona norte, zona sur, nordelta. Llegamos a todos los puntos porque tenemos un equipo de taxistas fabulosos y de motoqueros de confianza. Muchísimas, muchísimas gracias Liliana. Después te pasamos el link para que escuches esta comunicación. Dale, gracias a ustedes y que estemos bien todos. Besote gigante, gracias. Continuamos así en Un Mundo Feliz.